Para los próximos días 24 y 25 de diciembre se espera un cambio radical del tiempo en el noreste de México y el sur de los Estados Unidos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a El Clima en Corto, yo soy Eje y además del pronóstico del tiempo quiero advertirles sobre el frío intenso que se sentirá en la mayor parte de la república para esta navidad y además les compartiré unas impresionantes imágenes al final del video que los dejarán con la boca abierta. Para los próximos días 24 y 25 de diciembre se espera un cambio radical del tiempo en el noreste de México y el sur de los Estados Unidos, una masa de aire polar bajará dejando vientos que pueden pasar los 120 kilómetros por hora en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca y que también afectarán en menor grado a Tabasco y Chiapas. Justo ahora el nuevo frente frío número 23 ingresará por el norte de México y en interacción con la corriente en chorro provocará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, en el Golfo de California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. La masa de aire polar que impulsará el frente frío ocasionará un marcado descenso de temperatura en la zona norte del país, dejando ambiente gélido y temperaturas por debajo de los menos 10 grados centígrados en Chihuahua, Durango y Coahuila, así como un evento de norte muy fuerte en las costas de Tamaulipas y en el norte de Veracruz. Se prevé que el frente y su masa de aire polar cubran la mayor parte del país para este jueves 24 de diciembre originando ambiente gélido, vientos fuertes y un norte a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hoy el Servicio Meteorológico Nacional advierte de intervalos de chubascos en Chiapas, Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. La baja de temperatura para este 24 de diciembre se sentirá de manera muy marcada en Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora y aunque no será tan severa en el centro de la república, tendremos una sensación térmica muy baja en Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, también allá en Oaxaca. Al contrario de esto, los estados con una oleada de calor intenso por la tarde serán Colima, Michoacán y Guerrero. Para el viernes, el frente se extenderá sobre Centroamérica y el mar Caribe, originando lluvias muy fuertes en el sureste de México, mientras que su masa de aire polar cubrirá gran parte del territorio nacional, manteniendo ambiente frío. El sábado las cosas mejorarán, ya que el frente se localizará en la región central del mar Caribe, dejando de afectar a nuestro país, así que la masa polar modificará sus características térmicas, bajando esa sensación de térmica fría que estaremos sintiendo en las próximas horas. Para este 24 de diciembre tendremos cielo semidespejado en la zona del Valle de México, y bueno, Toluca y Pachuca serán las ciudades con la sensación térmica más baja, pues sus máximas no superarán ni siquiera los 20 grados Celsius. La ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, incluso Querétaro, tendrán una temperatura más o menos agradable, cálida, en el transcurso de la tarde, pero todas las ciudades en esta zona van a arrancar la mañana con un ambiente bastante frío. Para el noroeste de la República tendremos el 24 de diciembre cielo nublado en Tijuana, Hermosillo y Chihuahua, y en esta última ciudad la temperatura mínima será de 1 grado centígrado por la mañana. Para los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Durango el cielo estará más despejado, y destaca Culiacán que tendrá una tarde bastante cálida con una máxima de 31 grados centígrados. En la región del Pacífico Central tendremos cielo despejado durante el 24 de diciembre con una temperatura cálida en la mayoría de los estados, pero en la mañana habrá ambiente bastante frío, por ejemplo en Guadalajara, Guanajuato, también en Morelia, incluso en Puerto Vallarta se sentirá algo de frío para lo que están acostumbrados, en Aguascalientes, eso sí, tendrán una temperatura mínima de 8 grados centígrados al amanecer. El único lugar donde se ve que habrá un poco de nubes será en Morelia, pero no hay probabilidades de lluvia en ninguno de los estados de esta región. Para la región sur del país se espera cielo nublado en el estado de Guerrero, así que si Guatanejo, Acapulco y Chilpancingo tendrán cielo con nubes dispersas. En Oaxaca prácticamente todo el estado tendrá un cielo claro, como en Puerto Escondido, Huatulco y la capital. También en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, se espera una onda de calor en la tarde y también cielo claro, pero estos dos estados podrán cambiar su situación conforme vaya evolucionando este frente frío y se vengan estas lluvias intensas que se esperan para el 25 de diciembre. Para el 24 de diciembre en el Golfo de México tendremos un cielo claro en Tamaulipas, pero sí vendrán las lluvias en Jalapa, en Veracruz, en Minatitlán, así como un poco de lluvias también para Villahermosa, donde definitivamente el cielo se verá medio nublado. En la península de Yucatán se verán lluvias en la región de Cancún y Chetumal y en realidad a lo largo de todo Quintana Roo, Mérida tendrá algo de nubes y Campeche será el único estado con un ambiente soleado, con una temperatura alrededor de los 33 grados centígrados en la tarde para San Francisco, la capital de Campeche. En el noreste del país se esperan bajas temperaturas al amanecer para este 24 de diciembre, Monterrey, Reynosa, San Luis Potosí, Ciudad Valle, Zacatecas tendrán el ambiente con cielo despejado durante la mayor parte del día y un poco de nubes para los amigos allá en la ciudad de Saltillo. Antes de despedirme por hoy quiero compartirles estas hermosas fotos captadas en los días recientes de las auroras boreales en Noruega. También me encontré con estas fotos de los edificios que se construyeron en el invierno del año pasado en China. Según reportan ya se están preparando los bloques de hielo para construir esta villa helada para el 2021, y si te gustaría que cuando estén listos los edificios en enero te comparta aquí mismo las imágenes que salgan de este evento, déjame un comentario para tomarlo en cuenta. Hasta aquí mi reporte amigos, les deseo un gran día y felices fiestas, recuerden que no conviene hacer reuniones para evitar contagios y desgracias. Si les gustó el video recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos en la tarde con más información, chau chau. ¡Gracias!